...de tu desventura, por la amargura de un amor igual a quien me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Ya tú sabes que de un cariño bonito existe el reino. Y si pretendes remover la vida que tú misma hiciste, solo se guisar, hallarás de todo lo que fue mi amor. ¡Espérale! 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 Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Ya te sabes que de un cariño bonito no existe el rencor. Y si pretendes remover la vida que tú misma hiciste, solo se guisar, hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo se guisar, hallarás de todo lo que fue mi amor. ¡Oh!